Presidente, con el objeto de denunciar una inadmisible censura, antes de eso, simplemente solidarizarme con el diputado Ladrón de Guevara, no puede admitirse ninguna amenaza contra ningún diputado, independientemente de las posiciones que tenga, se tiene que salvaguardar la integridad de todos. La censura inadmisible de la que hablo es frente a la película Cuatro Lunas, del director Sergio Tobar. En Chihuahua y en Durango bajaron la película. Grupos de la sociedad presionaron para que fuera censurada porque argumentan que la película presenta el homosexualismo, las relaciones homosexuales como normales y eso les indigna. Esto, por supuesto que, aunque yo no comparto esos exabruptos y estas vuestras conservadoras, pues bueno, tendrían el derecho los ciudadanos o algún grupo de ciudadanos a decir eso, si así lo piensan, a pesar de que considero que son prejuicios. Pero lo que es inadmisible es que el poder público se pliegue a esos prejuicios y haya censurado y bajado de los cines la película Cuatro Lunas de Sergio Tobar por homofobia. Es evidente homofobia la que está y creo que nuestra responsabilidad es defender el derecho a la libre expresión y nuestro artículo primero que proscribe y condena cualquier acto de discriminación. Llamo a las comisiones de derechos humanos y a la comisión de cultura y cinematografía a revisar el caso. Yo en los próximos días presentaré un punto de acuerdo para exigir que se proyecte la película en Durango y en Chihuahua porque la censura es inadmisible y es inadmisible también la homofobia. Mi solidaridad para los, por supuesto, para el director Sergio Tobar, para los actores y yo demando a los grupos parlamentarios que ojalá levantemos todos la voz contra la censura independientemente de la opinión que nos pueda merecer y la homofobia es inadmisible en cualquier parte del territorio nacional. Eso es lo que quería denunciar, distinguido presidente.